¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí está con un nuevo video. Bienvenidos muchachos a un video más. Hoy estamos nuevamente en That's Not My Neighbor, el juego donde tenemos que ser muy listos para no dejar pasar cosas raras a nuestra casa. Vi que les gustó mucho el último video, así que dije, vamos a jugar otra vez a ver qué cosa rara sale. Suscríbanse y les mando un beso. ¡Let's go! Vamos a darle nuevamente al That's Not My Neighbor. Ese no es mi vecino. Vamos a ver si podemos pasar el primer día sin morirnos. A ver qué cosas raras nos salen, ¿eh? Porque no salieron cosas tan raras la primera vez. Y no sé si es porque es el primer día o porque, no sé, tuve mala suerte. Departamento de la DDD, detección de doppelgangers, viejo. Me lo mito porque ya sé cómo funciona, ¿eh? Espero que no hayan cambiado nada de esta parte porque sé cómo funciona, así que bueno. Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo. Gracias, buen señor. Buen señor al que nunca le he visto la cara. Como puede observar en el video de introductorio... Ok, vale. ¡Siguiente! ¡Que pase! ¡Que pase la señora! Ese bro, ese bro, ese bro me la jugó cuatro veces. Es la última vez. ¡Cuatro veces! Steven Root Boys. Vamos a ver. Dos placas. Esta cosa, esta cosa. Se ve bien. A simple vista, se ve perfecto. Se ve que es él. 100%. ¿Vale? Vamos a preguntar cosas. Identificación, señor. No está la identificación. Lo siento, olvidé mostrar mi identificación. ¡Cállese! ¡Cállese! Yo hago las preguntas aquí, ¿ok? Número... Bla, 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 bla. Ok, perfecto. ¿Qué piso es usted, señor? P-0-3-0-3. Este bro tiene que ser. Este bro tiene que ser. P-0-3-0-3. Steven Root Boys. Vamos a ver. La identificación es 55965. Ok. Eso concuerda. La fecha concuerda. Mi lista del día es... Usted no está analista, señor. ¿Por qué no está analista? No estoy analista de hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo. Señor, no mienta. Véame bien a los ojos, ¿eh? Estúpido. Todo parece bien, gente. O sea, apariencia de nariz grande, ¿eh? Usa lentes, cabello corto, cabeza pequeña. ¿Pero qué tan pequeña? Yo... Es que no lo veo tan cabezón, ¿saben? Yo lo veo normal, ¿eh? Yo lo veo con una cabeza tamaño normal. Llamemos al número. Es cierto. Hay que llamar al número. 4242. Ok. Permítame, señor. ¿Puede hacer una llamada? ¿Aló? Habla McCloy Rubois. Señor. Mi hijo no se encuentra en casa. ¿Dónde está su hijo? ¿Ya regresó? Sí. Vale. Yo lo veo bien, gente. ¿Qué haces raro con mi apariencia? No lo sé, viejo. Te noto un poco más cabezón. Me veo igual que siempre. Está bien. Voy a confiar. Voy a confiar. Pase. Pase y cállese. ¡Vex! ¡Siguiente! Ok. Buenas tardes. Ok. Ese hombre se ve humilde. Este hombre se ve que... Cejón también, ¿eh? Aguas con esas cejas, ¿eh? Albersky. Albersky Pitchman. Ah. ¿Con qué eres tú, ah? Pitchman. P0102. Soy residente del edificio y es zapatero. Pitchman. Tú estás analista, ¿no? Ok. Este brosy está analista. ¡La ceja es diferente! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Les dije! Aguas con las cejas. Ok. Vamos a ver. Apariencia. ¿Qué haces raro con mi apariencia? Sus cejas, señor. Mira bien las fotos de mis papeles y compáralas bien conmigo. Sus cejas. Sus cejas. No. No es. No es. Es imposible. El papel es falso. Eso es falso. P01, ¿no? Pitchman. Tienes cejas rectas. Estaba revisando tus papeles y la verdad me caíste bien, pero ¿sabes qué? ¡La mierda esto! ¿Era cabro? Oh, my God. Me estaba equivocando. Tres. Tres. Uno. Dos. Tenemos una emergencia. Maldita sea, ¿por qué no responden? Se acaba de comunicar con la DDD. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Tenemos una emergencia. Protocolo de limpieza completo. Gracias. Me la quería colar, gente, con las cejas. Estúpido. Next. Pitchman real. ¿Pitchman tenía bigote? Espérate. Sí. ¿No se te hizo raro que hubiera alguien igual que tú adelante? Pitchman, cabello, orejas. Esto en la barbilla. Vale. Identificación, ok. Papeleo bien. Vamos a checarlo nada más por si las dudas. P0102. Tiene bigote, barbilla prominente, nariz grande, cejas grandes y cara largada. ¿Está Marison? Yo supongo, ¿no? Todo está en orden, señora. Todo está en orden. Usted puede pasar. Adelante, Pitchman. Estúpido Pitchman. Next. Esto es un poco obvio, ¿no? Esto es un poco obvio. No hace falta decirlo. Esto es un poco obvio. Esta señora no está mal lista. Dice ella. Se llama Nacha. P0204. Vamos a ver, Nacha. Ojo izquierdo verde. Ah, no. Que sí tiene los ojos diferentes. Ojo derecho azul. ¿Mi derecha o tu derecha? Ya, tiene el ojo derecho azul. Azul y verde. Vale, perfecto. Tiene pecas y la cara redonda. Pues sí. Pues sí, todo concuerda. Pero antes de esto, vamos a ver. Vamos a checar esto. Soy residente del edificio. Vale. Señora, voy a hacer una llamada de emergencia, ¿eh? Habla a Nastacha. Mi madre no se encuentra en casa. ¿Ok? Vale. Le estoy creyendo. Le estoy creyendo. Lo que sea. ¿Hasta dónde podemos ver? Vamos a preguntarle por qué no está. Estoy en una lista porque tuve que salir por una emergencia. Todo el mundo sale por una emergencia del trabajo. Nadie se inventa algo nuevo aquí o qué. Pase. No mate a nadie. Vale. Estoy confiando. No sé si me estoy confiando demasiado, pero bueno. Ah, usted. Arnold Smich. Vale. Arnold Smich creo que sí es. Definitivamente. Por bata. Este bro siempre usa sombrero. Ya me acuerdo. P0201. 219322. No tiene lunar, ¿no? Cierto, tiene un lunar. Ah, no tiene lunar. What? Oh, my God. No me lo puedo creer, bro. En serio. Este bro es casi la perfección, ¿eh? Es un clon completo. Vamos a ver, señor. Apariencia. ¿Qué significa ese lunar ahí? ¿Qué significa? Responda. Mira bien las fotos. No, 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 no. A mí no me venga con eso, ¿eh? A mí no me va a decir qué hacer, señor. Hiciera ahí a la gente y le salió una mancha por el sol. Oye, llevaba comida en la nariz. O sea, bueno, ya valió verga. De todos modos, ¿no? Creo que era el real. Cosas que pasan, supongo. Ok. Esto es más que obvio. No tenemos que... No tenemos que ni siquiera ver nada. ¿Me puede explicar sus ojos, por favor? Mis ojos. Sí, ¿qué le pasa a sus ojos? En sus ojos. ¿Son ojos de humano normal? ¡Claro que no! ¿Cómo que humano normal? No veo ningún problema con ellos. Yo sí veo un gran problema con ellos, ¿eh? Yo sí veo un gran problema con ellos. ¿Usted qué me está dando aquí? CLN. Ah. Es más, le voy a preguntar. ¿En la identificación dónde está? ¿Mi identificación? Sí, ¿dónde está? La perdí. Ok. ¡Policía, responda! Yes, tengo otro. Tengo otro. Rápido. Rápido. Manda a alguien. Protocolo de limpieza listo. Gracias. Le meten un balazo y se van, supongo. O algo así. ¡Este sí es! ¡Este sí es! ¡Buenas tardes! No, este sí es, gente. Es smich. Es smich real. Es smich real. Ok. Vamos a ver. Chequemos aquí. P-0201. Residente del edificio. Vale. Perfecto. Nada más para checar. Usa sombrero, cara redonda, cabello corto. Adelante, pásale. Y no me esté chingando, por favor. Buenas tardes. Dígame, señor. Oiga, tiene manos que le salen del cuello. ¿Qué mamada? Tiene manos que le salen del cuello. What the fuck, bro? ¿En serio piensas pasar con esto? A ver. Le voy a preguntar. Bro. ¿Qué justificación me puede dar? Qué hay de raro con mi apariencia. Bueno, las manos que tiene en el cuello. ¿No se me hacen manos? Son parte del pañuelo. No mames. ¿Es en serio que me quiere colar esa mentira? Ok. Identificación. ¿Solicitó ingreso? ¿Es necesario la... Sí es. Sí es necesario, señor. Es necesario. Somos vecinos. ¿Me conoces? Claro que no. No necesito una solicitud para entrar a mi hogar. Ok. Bueno. Si usted lo dice. Bye. Listo. Gente, estamos muy cumplidores en el trabajo hoy, ¿eh? Ahora sí que sí, baby. No se me cuela ninguno. Pam, 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 pam. What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Ha soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo cientos de personas ven a este payaso en sus sueños. Si este payaso aparece en tus sueños, no aceptes ningún juego con él. Si quieres más información, regresa a Nacho Games. Pensé que me iban a asesinar, gente. Pensé que esto era un robo armado, viejo. Ya se fue. Ah, señora. ¿Cómo está? Señora Pitchman, ¿no? No, no sé cómo se llama. Smich. Gloria Smich. Gloria Smich. Lunar. Vale. A simple vista. Gloria. ¿Usted por qué no tiene... Explíqueme por qué no tiene solicitud de ingreso. No, ¿por qué no está en la lista usted, Gloria? No me vea con que es cosa del trabajo, ¿eh? No le voy a creer para nada. Eh, me parece que debe haber un error. Sí debo estar en la lista. Mira la lista nuevamente. No está en la lista. ¿Me está mintiendo usted? ¿Acaso? ¿Acaso usted me está mintiendo? Ya respondí su pregunta. No está en la lista, señora. No está en la lista. Vale. Cara redonda, lunar en la mejilla, cabello corto, nariz redonda. La nariz. Espérate, no. No es la correcta. Es la nariz, gente. No es. No es esta. La nariz está mal. Ok. Vamos a ver. Explíqueme. Explíqueme su nariz, señora. Rinoplastía. No le creo. No le creo. O sí le creo. No le creo. Buenas tardes, señor. Sí, yo sé que usted puede estar en la lista, ¿no? Ok. La cicatriz está en el lugar indicado. La ceja es correcta. 1968. Mire. 59, 68, 4. Nariz grande, cicatriz en el mentón derecho, cara alargada, una ceja y usa sombrero. Cara alargada, nariz grande, una ceja, usa sombrero. Yo lo veo perfecto. Yo lo veo perfecto. Yo creo que lo voy a dejar pasar, ¿eh? Me está generando un poco de duda. Mire, pásale. Oh, my God. ¿Otra vez tú? Mi amiga Otaku. Oye. Ni siquiera puede hablar, bro. Adiós. Puede continuar con su trabajo. Gracias, señor. Él y yo somos compas, gente. No lo sabían. Él y yo. Ese bro y yo. Amigos. ¡Suy bien! Hola. ¿Cómo que hola? ¿Dónde está la solicitud, señora? La solicitud. La solicitud. ¿Dónde está? Sí, sí. Lo que usted diga. Vamos a ver. Vamos a pasar. A ver. 0101. Es still skin, ¿no? Labios grandes. Lunar en la mejilla izquierda. Eh, cara redonda, cabello corto. Redonda, lunar. Voy a llamar a la casa porque me está generando mucha duda. 1152. Buenas. Tengo dudas. ¿Habla Ramón? Sí. ¿Su señora qué? Mi esposa y yo nos encontramos en este momento. Gente, ¿qué tiene de diferente esta persona? Es idéntico. Es idéntico. Es falsa. Es la viuda. Es que es besucona. Ya les había dicho, ¿eh? Quieres unos besos. Quieres unos besos. Fuera aquí. Cerda. Anexada, ¿eh? Anexada. Aquí empezamos a tener las dudas, ¿eh? Aquí empezamos a tener las dudas. Primero que nada es llamada. Señora, documento. Documento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Sí, 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 sí. Hágase la víctima, ¿eh? Selena Sberch. Selena Sberch. Sberch. ¿Cómo se llame? O sea, a simple vista, pinta que sí es. Pero tengo muchas dudas. 6996. Vamos a llamar. Habla Eleonois. Eleonois. Perdóneme usted. Discúlpeme. Mi hermana no se encuentra en casa. Ok. Entiendo. Sí podría ser ella, ¿vale? Sí podría ser ella. Tiene el lunar en el lugar correcto. ¿Vale? Lo tiene en el lugar correcto. Su cara está correcta. Lo noto por el espacio que les había dicho yo un día. La última vez que habíamos jugado les dije que hay un espacio entre su cabello y la cara. Y lo tiene. Todo está correcto. Parece ser, ¿eh? Me parece que debe haber un error. Sí debo estar en la lista. No. No está en la lista. Mira la lista nuevamente. ¡Ah! ¿Cómo que debe estar en la lista? ¿Cómo que debe estar en la lista? ¿Usted no está en la lista, señora? Miente. A ver. Todo se ve correcto. La hermana no está. Por lo tanto, la hermana debería de ser ella. Pero me dice que sí debería estar en la lista. Pero no está en la lista. Entonces... Es sospechoso, gente. Es sospechoso. Prefiero que muera uno de ellos a morir yo al final. Sorry. Tenemos un 3-3-1-2, gente. Sí, sí. Tenemos a un rebelde. Tenemos a un rebelde. Sácalo de aquí. Se quedó sin hermana. Ya va a ser hija única. ¿Otra vez? Pero no es ella. O sea, el bro me dijo. Estoy con mi esposa. Tranquilo en la casa. No espero a nadie más. Nomás para salir de dudas. Hola. Habrá Ramón. Sí, señor. Mi esposa y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. Gracias, señor. Eso es todo lo que quería saber, ¿eh? Thank you. A la mierda. Perfecto. Protocolo de limpieza. Oigan, no han llegado. Falta un bro de lentes, ¿no? Falta un bro de lentes que llegue todavía. Ay, chingó su madre la señora, ¿eh? Ahí está. Hola. No, no me vengas con hola. Documentos, por favor. Documentos. Silencio. Yo hago las preguntas, ¿eh? Vamos a ver. Usted sí está. Parece que las cejas están bien. Parece que la nariz está bien. Aparenta. Aparenta que todo está bien. Es usted el señor Afton. William Afton le pusieron. Apariencia. Cejas robustas. A ver. Definamos robusto ahorita. La verdad, eso no se ve tan robusto. Usa lentes. Cabello corto. Nariz redonda. Cabeza cuadrada. Oh, cuadradita. Pues sí, pinta que es, gente. Habla mía. ¿O qué? Mi prometido no se encuentra en casa. ¿Dónde está la señora? Esa es la pregunta real. ¿Dónde está? No le puedo sacar nada a este bro, ¿eh? Pásele. Está bien. Todo parece bien. O sea, no vi nada malo. ¿Qué? ¡A la madre! ¡Qué raro sujeto! Angus Ciprani. P0103. Tiene bigote, bro. Tiene un perro bigote. ¿Qué pasó, amigo? Y el bigote... Me resurré esta mañana. El bigote. ¿Dónde está el bigote? Mira bien las fotos. No, amigo. A mí no me vengas con eso, ¿eh? A mí no me vengas con eso. Muy afeitadito, ¿no? ¿Te crees guapo? Ya no más. A la madre llegó un vagabundo. ¿Qué pasó, bro? ¿Cuál es el sentido de la vida del universo y todo lo demás? Amigo, estás a nada de que te mande el anexo, ¿eh? Que te valga, verga. Responder. Incorrecto. Es 42. Nah, bueno. Ya, ya valió, madres. Oh, sobrevivimos. No, ¿matamos a una hermana? Sí, era real, pero muy estúpida. Let's go. Let's go, let's go. A ver, el del vecino es un sacrificio válido. Además, tiene una gemela. Hay otra igual, así que no importa, ¿eh? Bueno, muchachos, yo dejo este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les ha gustado, dejen su buen like. Pueden suscribirse al canal si son nuevos o no están suscritos. Abajo dejo todo como siempre. Y pues, oh my God, bro, mi cabello. Y pues, los veo en el siguiente video.